Bueno, vamos a cocinar, ¿les parece? Voy a hacer entonces, son panqueques para aclarar los rellenos. Algunos le dicen triangulitos, paquetitos, canelones. Vamos a hacer entonces esta especie de canelones rellenos con humita con pollo. ¿Humita a qué llaman normalmente? Al choclo, con cebollita de verdeo, etcétera, etcétera, un poquito de morrón. Bueno, bajo esa base hacemos nuestro relleno que siempre queda rico, ¿les parece? Sí. Para comenzar, voy a colocar en un recipiente de cocción un poquito de aceite. Tradicionalmente no es aceite de oliva, es grasa o algún aceite no de oliva. Yo le voy a poner de oliva y ya voy a poner acá morrón, cebolla, choclo. Para comenzar, eso. Morrón, cebolla, choclo, un poquitito de sal, una cuchara para mezclar. Ahí y empiezo a sudar todos estos productos. Esa es la base del relleno, ¿se entiende bien? Sí. ¿Sí? Qué rica. ¿Cómo le están dando? No va a quedar ni una. Hay uno en la mesa que es muy fanático de las aceitunas. No, nombre y apellido, Daniel Rinaldi. Usted se baja el frasco, en serio, se las dejás ahí, Dani, pum, pum, pum. La camarada no me parece. Bueno, le está pidiendo que Castel le traiga la bolsita con aceituna. Vamos, muchachos, Castel Rinaldi es el super manguero. Vamos, dáigansela. Esas son sin carosos, ¿está bien? Sin carosos. ¿Les gustan? Mirá, es una piradora. Muy, pero muy bien. Sí, ya sé que lo vacío. Está el tacho vacío. Bueno, bueno, bueno. Oiga. Vamos a empezar entonces con la cocina. ¿De acuerdo? Tenemos todo encaminado. Voy a hacer el relleno, los crepes. Para hacer los crepes era simple, ¿te acordás? Harina, huevo, le pongo un poquito de sal y leche. Ahí está. Mezclamos. Les cuento que hay gente fanática en hacer los crepes, los panqueques con cerveza. Ahora, funcionan bien, no es que después quedan amargos ni nada. Quedan muy, pero muy ricos. Entonces, hacemos esta mezcla. Ahí. Hago la mezcla donde ya puse toda la cantidad total de la harina. Le agregué los huevos, un poquito de la leche, un tercio de la leche y mezclo. Esto me permite entonces tener una pasta donde el trabajo del batidor hace que los grumos se desarmen. Queda fino. Ahí. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Perfecto. Qué lindo salta, ¿no? Recién cuando veíamos. Muy lindo, ¿verdad? Salta la linda. Le mando un saludo a tantos amigos que uno va haciendo cuando viaja. Las empanadas salteñas. Ay, sí. A ver, acá las podemos hacer. Pero no es lo mismo. Salteñas, cuquenias, pero comerlas en el lugar con esa gente linda y demás, no pasa nada. Sin otro gusto. Vos te vas ahí. Sí. Alguno lo habrá pasado. ¿Qué? Te bajás. Sí. Te comes las empanadas salteñas, son al horno o fritas. Claro. Es difícil decir cuál es la original. Sí. Porque la verdad que en muchos lugares tienen los hornitos de barro, que ahí salen espectaculares. No las podés hacer en tu casa, no las podés imitar. Olvídate. Sí, por la potencia que tiene el horno. En un minuto y medio las comes. ¡Oh, qué rico! Un minuto y medio, medias quemaditas, son riquísimas. Y si no, ¿qué hay? Lo más fácil, un calderito con aceite, grasa y aferir. Así que, bueno, son las dos clásicas. Te comes media docena, porque son chiquitas, ¿vieron? Sí. Son más chiquitas, media, seis. ¿Cuántas me comí? Ocho, diez, dos. Sí, sí, son ricas. Porque aparte tienen también buen vino los salteños. Exacto. O en Jujuy, todos estos lugares. Cuando terminás después te sentís bárbaro. Y a veces pensás, si me como esto en Buenos Aires, creo que muero. Claro. Al mediodía, entre una cosa y el incierto. Es estar libre, en el sentido de tu mente no está con problemas, estar paseando y demás. Así que, bueno, me acuerdo yo, la chona, no. ¿El qué? No me acuerdo el nombre. ¿De quién? Celestino no tiene memoria. De una amiga que hace unas empanadas. ¿Quién? Que quiero volver. La tona, yo decía chona, ahí me vino tona. La tona. Con la tona. La tona es una genia de la empanada también salteña. En Salta. Cuando vayan, busquenla, griten, tona, como hacían esto que gritaban. Bueno, en la plaza de Salta, tona aparece, lo lleva a comer las empanadas. Yo estuve enamorado de ella. El hermano, después me enteré que es boxeador y muy celoso. Y bueno, tuvimos un problema, pero lo solucionamos fácil. Te viniste a Buenos Aires. A los besos con los dos. No, lo solucioné fácil, estoy acá en Buenos Aires. Muy bien, chicos, este rato es para decir hidratada. Gracias, Chino, gracias. Muchas gracias. Esta es la base de nuestros crepes o panqueques. Le mando un saludo a un chico que era mi maquillador privado. Viste que cuando haces programas al aire libre te maquillan porque dicen que brillas. Más que nada porque brillas. ¿Cómo se llama? Hace calor. Juan P. Juan Pablo Garau. Un beso. Bueno, un beso, Juan. Un beso. Maquillador. Dice que era productor, pero lo que más le gustó era maquillarme. Se ponía todo. Le mandamos un besito a Juan P. El maquillador. Mira. Creo que debe trabajar en la tele todavía. Es talentoso. Si no, le perdiste el rastro. Creo que está en algún lugar. Pero bueno, no lo joroben con esto de maquillador y demás. Vamos. La masa de crepes. Sí. Ah, perdóname. Esto, por lo que veo, ya la tiene. ¿Eh? ¿Tiene o no? No. Miren esta masa. Esto es lo que les quería comparar. Esta es la que hice hoy a la mañana. Cuando llegamos hace tres horas, la guardé en la heladera. ¿Ven que se pone más espesa? Sí. Brillante. Esta es la que hice recién. Es más clara. Aparte que un poquito más clara porque no se oxidó. Sobre todo es más líquida. Esto demuestra que se espesa con el tiempo. Se termina de hidratar la harina. Yo para hacer estas hago así. Masa de panqueques para hacer canelones. Le agrego directamente, esto es manteca noisette, manteca hundida y dorada. Le agrego los pedacitos de manteca. Hay gente que se asusta y dice, uy, me quedaron grumos. No, es la manteca que como la mezcla estaba en la heladera fría, tu manteca está caliente, pero no tanto. Cuando entra ahí se solidifica. ¿Qué les pasa a esos grumos? ¿Algo? No pasa naranja. Cuando vas a ponerlos en el fuego, ¿qué le pasa a la manteca? Y como son para comer con canelones, el relleno que vamos a hacer con pollo, perejil y tomillo, por ejemplo. O lo que quieras, bien picadito y fino. Chino, cocíneme un crepe. Hágalo, pero a la francesa. Lo quiero un crepe a la francesa. Fíjate. Fíjense esto que hace el chino. Es un crepe a la francesa, es un crepe sin color. Es un crepe que si lo voy a dorar, lo voy a dorar después en el horno, así no se resquebraja tanto. Para que no esté totalmente seco. Si no es lo mismo que hacer una galletita. Entonces, la idea es que en cuanto coagula, el fuego no lo tenés que poner a todo lo que da, tenés que tener paciencia. Cuando hablo de paciencia, hablo de 15, 20 segundos nada más. Ahí ya vemos que en la superficie se coaguló. Es el momento donde el chino, en vez de hacerse el canchero y tirarlo con la mano, el chino hace 20 años que hace panqueques. Sin embargo, no lo tira para arriba. ¿Saben por qué? Porque este crepe no tiene piso. No se doró abajo, entonces no se dora, entonces es flexible. Si lo tira para arriba, lo más probable es que se le pegue. Y entonces, el chino, tan simple como eso, es un crepe que siempre... Mirá, los ponemos unos arriba de los otros, que siempre va a ser esto. Una vez que está frío, va a ser esto. Y esto es lo que me da la garantía cuando lo como y lo quedo rica masa de panqueque. Bueno, no nos hicimos los cancheros revoleándolo mucho calor, sino todo lo contrario. Despacito, que quede blanco como un papel. Esto sería un buen crepe. Lo querés dorar, ahora va a ir al horno. Ahí se va a redorar. Lo querés rellenar con algo y dorarlo, lo rellenás. Los haces en el perejil y los haces con dulce de leche, lo dorás en la sartén. ¿Se entiende cuál es la idea? Esta masa queda impecable ahí. El relleno. Vamos, vamos, repaso, repaso ya. Chicos, vamos a agarrar. Hicimos las tapas de los panqueques. Una vez que tengo los panqueques, que tienen perejil y demás, lo que les propongo es directamente agarrar en un recipiente, poner morrón, cebolla y unos granos de choclo. Una vez que está el choclo, puede ser el fresco congelado, lo que tengan en su casa. Una vez que tenemos esto salteadito, le vamos a empezar a incorporar ajo, orégano, ají molido, pimentón. Si te gusta lo picante, pimentón picante o un poquitito al final. No le pongas todo pimentón picante, aunque te guste lo picante, porque por ahí se transforma en algo muy difícil para comer de tan condimentado que está. ¿Vieron que yo acá tengo pollo? Sí. Bien. Este pollo es un pollo asado. Hiciste pollo al horno, asado y demás. Lo que vos te sobra, lo que a vos te sobra, directamente lo vas juntando, lo que se pegan las carcasas y demás, lo juntás para hacer este relleno. O si no, directamente una Suprema o un pollo asado para hacer estos canelones. Ponemos el pollo aquí y entonces tenemos los vegetales con pollo. Hasta acá, ¿queda alguna duda? No. Este va a ser el relleno para los canelones que todavía no lo terminé. Es la primera parte. Número dos. Número dos. Un paréntesis. ¿Viste acá en este recipiente? Puse cebolla, cebolla, cebolla de verdeo, un chorrito de aceite, un poquito de ajo y un poquito de panceta ahumada si te va. Si no, no la pongas y chau. Ahí está. Con eso voy a hacer una linda salsita. Ahora, tengo directamente la parte del relleno. Ah, es este. Gracias, gracias. Ahí. Tengo directamente el relleno. El pollo, ¿cómo estaba? Estaba roti, estaba hervido, estaba asado, estaba hecho a la parrilla, pero ya está, ¿qué? Cocido. Entonces es así. A ver, ¿cómo es? Bueno. Vamos a poner en un pequeño recipiente que me puso Hugo. ¿Eh? Muy estético. Vamos por arriba mejor. Sí, sí. Tengo el relleno. Ese relleno que era vegetales con pollo, le vamos a incorporar. Ahora, me pongo un guante mejor. Sí. Les diría. Por ahí está apenas caliente esto. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Arañita, pico. ¿Se acuerdan que estos guantes, siempre les digo, tienen que estar bien secas las manos, ¿eh? Porque si no ponérselos es un parco. Ahí está. Bueno, parezca la cresta del... Miren lo que tengo acá. Zapallo, calabaza, esta está dulzona. La cociné, la corté en cubitos y directamente la llevé al horno o sobre la hornalla en una cacerola con un chorrito de agua apenas se cocina hasta que vos con tus manos la podés desarmar. Fíjate. Entonces, nuestro relleno, ¿qué va a tener ahora? Pollo, vegetales, ¿eh? Que es cebolla, morrón, condimento, orégano, ají molido, sal. A algunos le ponen un poquito de azúcar, eso depende del choclo y de la calabaza, si no te puede quedar demasiado dulce. Le voy a poner quesito de rallar al relleno y esto es queso muzarela en cubitos. ¿Ves? Una buena muzarela. Ahí está. ¿Sí? Y para terminar, para terminar, mirá lo que es este relleno, para hacer una tarta y demás, acá lo probás antes, lo probás antes. No le hace falta nada. Si quieren un poquito de nuez moscada y le agrego un huevito para que queden mejor mis panqueques. El huevo lo tengo que mezclar bien, es el que va a coagular adentro y le va a dar consistencia. No le puse salsa blanca, no le pongo nada. Buen relleno. Miren. Uno. Uno. Qué rico. Dos. Tres. Qué bueno. Buena cantidad, ¿eh? Espérame, no me saqué todavía, no me saqué todavía, un segundo, si no lo molesto. Por las dos. Bueno, hago cuatro. Tengo muchos hechos. Mirá. Dale, vamos. Yo si hago un canelón es el que extiendo el relleno, pero el canelón tiene el problema acá, no es un gran problema, sino que los tengo que poner uno al lado del otro y después no puedo presentarlos y demás y aparte se sale el relleno por el costado. Yo lo que les digo, estos paquetitos que hago así, doblo, emparezco, voy a los extremos, los repliego, pero los repliego medio hacia adelante. ¿Sí? Un sobrecito. Y cierro, quedan muy buenos. Ahí. Tengo una buena masa en el sentido, como te mostré antes, cómo los cocinamos. ¿Sí? Para que vos veas el detalle de lo que a veces no ves. Cierro. Ahí está. Claro, es clave que la masa no se desarme. Bueno, es clave que la masa sea, entonces, tiernita, flexible. ¿Sí? Esto que te mostré. Que si está bien hecho el crepe es así. Pero mirá. Claro. Y después no se tiene que romper, tiene que volver a lo que era. ¿Ok? Muy bien. Una vez que están, acá hay dos alternativas. Los preparo y los guardo en la heladera. Ahora, ¿viste que acá tenía puerro? Sí. ¿Con qué más? Con cebolla, ajo, un poquito de pancita que habíamos elegido ponerle. Yo acá hay dos alternativas. Tengo un poquito. ¿Puedo hacerlo por salud o por guitarra? Porque la mosca no me alcanzó para comprar crema. Bueno, le puedo poner un poquitito de vino blanco apenas. Si no me gusta el vino blanco no le pongo. Le pongo directamente crema de leche o salsa blanca. Yo a esta salsa blanca ya está fría. Se la agrego acá. Fíjate, salsa blanca. Pero también se puede hacer con crema sola o con salsa blanca sola. A mí me gusta esta mezclita así. Un poquito de crema, un poquito de salsa blanca. Lo mezclo. Acordate que, si vos tenés dudas, cómo armaste los creps, cómo es que cocinó el chino los creps hoy, cómo nos contaste que se hacía. Te vas al Play Store, te bajás la aplicación de que mañana y chao, ahí tenés solucionada la vida. Está exactamente la imagen, cómo que se cocinó. Te ponés el cronómetro y decís, ah, mirá, tardaron 20 segundos. Esto, puerro con la pancetita. La cebolla es un plato exquisito, te digo, exquisito. Una salsa muy, muy rica y fácil para comer con unas supremas de pollo, con un pescado, con la carne que quieras. Mañana escuchen, ¿saben quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡A ver, es hoy! Amar Azul mañana, eh. Pasamos un lindo rato, buena música, buena cocina, chusmeríos, informes, deporte. De todo. Todo, 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 todo lo que tenés acá en que mañana. Se van a, los podés preparar antes, los enfriás y punto, todo frío. Esto se va a la heladera y después 20 minutos de horno. Mirá lo que pasa en el horno. El polvito del amor. ¿Qué mismo? Te voy a dar un polvito del amor. Hola. Miren, miren, miren. Mírenlos. Luli, ¿se hizo soltera? Sí. Lulita. Se hizo a nuevo. Ah, bueno. Mirá, Luli. Luli. En el plato, en el plato, vos vas a hacer esto. A mí tanto no me gusta, pero no es que está bien o está mal. Yo le digo lo que me gusta en la cocina y chao. Tanto no me gusta el tema de la salsa de tomate quemarla en el horno. Ah. Pierde como un poco el sabor fresco del tomate. Entonces prefiero salsas de tomate, agregárselas después, una vez que lo tengo hecho. Salsita de tomate abajo, un toquecito. No te gusta el tomate, yo tal vez en casa ni le pongo. Pero quería darle un poquito de color acá. Tomatito. ¿Sí? Un poquito de la salsa. Cuando está, agarrás. ¡Qué rico! Un poquito de salsa. Chicos. Esta, había puesto la salsa de puerro, lo llevé al horno. Le ponemos un poquito de salsa fresca en este momento. Sí. Apenitas un perejilazo. Y entonces se pueden disfrutar de buenos canelones. Miralos acá, miralos acá, miralos acá. Estos, estos, Rinaldi son. Sí, estos. Paquetitos canelones. Los canelones de poquita, la van a salotitos. ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Ariel Rodríguez Palacio! Bueno, esto fue. Gracias a la mesa, gracias a las casas por estar ahí. Gracias al equipo, a la producción. Acordate que mañana estamos con música. Ahí, mañana la rompen los chicos. De, 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 de. ¿Quiénes vienen mañana? ¡Amar, hasta hoy! Mañana nos vemos, eh, como siempre, de 10 a 12. Nos vemos. Pásala lindo. Chau, disfrutad de la vida. Hasta mañana. TANCHO, disfrutad de la vida.